... causa mayores problemas en la aparición de sus tales. Bueno, nosotros a veces en la empresa hicimos un ejercicio para ver cómo teníamos nuestro tiempo. En realidad no nos pasaron ahora, pero no nos quedamos tan juntos. Hay unas pastillas que ustedes la toman, se la colocan en la lengua y les dice si ustedes tienen placa pastillana. Como vemos aquí, esto hace que haya placa pastillana. Esto que aparece en los dientes es un indicador de que a ustedes no se han lavado bien sus dientes. La única forma de que a ustedes les desaparezca esta placa pastillana y que sus dientes no se vean así, es que a ustedes se laven los dientes diariamente. Si a ustedes se enjuagan la boca, esta placa pastillana no va a desaparecer. La única forma de que desaparezca es que a ustedes se laven sus dientes continuamente. Bueno, ahí hay una imagen de cómo se vería la placa pastillana si en este momento alguien tuviera su diente suyo y tomara esta pastilla. Esta es la técnica de colocar dos botas, mover la lengua, enjuagar y así se verían los dientes si ustedes hicieran esta placa. Pero como dice aquí, la placa no se elimina jugando los dientes. La única forma de eliminar es cepillando y usando hilo dental. Bueno, la forma de usar este hilo dental es cortar un trocito de 20 centímetros, enrollarse en alguno de sus deditos, en el otro y pasarlo por entre medio de sus dientes una vez que se lavan los dientes. Se lavan los dientes y posterior a esto usan la cinta o hilo dental. Como dice aquí, apoyar sus dedos y comenzar desde la parte máxima, superior, desde arriba, a limpiar todos sus dientes. Tienen que mirarse de frente un espejo para que no se cause dolor y mirar por donde se está listado.